Como habrán visto los avances, tenemos un programa cargadito de material y vamos a arrancar con nuestros clásicos viajes internacionales y por supuesto volamos con Copa Ernest y nos vamos rumbo a Nueva York para conocer realmente uno de los medios de transporte más importantes que tiene la ciudad y uno de los más seguros y más prácticos a la hora de recorrer esta ciudad. Está abierto los 365 días del año, las 24 horas. Estamos hablando del Metro de Nueva York. ¡Suscríbete al canal! El toro de Wall Street, famoso en el mundo entero, simboliza el poderío económico, determinación y espíritu del pueblo estadounidense. Mide 3 metros de altura y 5 metros de largo. Todo un símbolo de Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! El Metro de Nueva York fue inaugurado en 1904. Es el metro más extenso de los Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo. Tiene 500 paradas y más de 1.000 kilómetros de vías. Está pensado para transportar un gran número de personas. Funciona en las 24 horas todos los días del año. Solo 3 metros en el mundo lo hacen. Una estación de metro típica tiene andenes de entre 122 a 230 metros, suficientes para acomodar un gran número de personas. La frecuencia de los trenes disminuye notablemente entre la medianoche y las 6 de la mañana y también es menor los fines de semana y los días feriados. Algunas cifras del Metro de Nueva York son sorprendentes. Es el sistema de transporte urbano más grande de los Estados Unidos. Tiene 26 líneas funcionando sincronizadamente. 468 estaciones. Transporta un promedio de 5 millones de personas en un día laboral. Funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana. Lo que solo 3 subterráneos del mundo pueden hacer. Otro dato interesante es que el subway de Nueva York tiene alrededor del 40% de sus vías sobre estructuras elevadas y no subterráneas, como pudiéramos suponer por su nombre. Estas estructuras, especialmente las más antiguas de acero, son las que le dan su toque característico a muchos barrios de Brooklyn y Queens. Es un museo bajo tierra. Art for the Transit es el proyecto artístico que funciona en el Metro desde 1985, cuando se lanzó para recuperar y rehabilitar las paredes tras la época oscura de los años 70, en que los vagones y las estaciones no quedaban sin un solo graffiti. Las obras de rehabilitación aún continúan y cada cierto tiempo hacen una llamada abierta a diferentes artistas. El Metro de Nueva York es una gran sala de conciertos subterráneos. No todos los artistas que verás y oirás en las estaciones o en los trenes tienen licencia, pero la mayoría sí. Cada primavera la MTA hace un casting abierto para nuevos artistas de todo el mundo que quieren actuar legalmente, teniendo preferencias sí para elegir los horarios y las líneas. Hoy hay 350 músicos inscriptos que tocan en 20 localizaciones del subterráneo. El 27 de octubre de 1904 abrió la primera línea del Metro que corría por Manhattan del City Hall a la calle 145 con Broadway. Es el Metro con más paradas del mundo, 468 si contamos las conexiones. Además, 30 de estas paradas tienen Wi-Fi. El precio es de 3 dólares. Si tienes previsto utilizar el transporte público con frecuencia, la mejor opción es comprar una tarjeta MetroCard, válida para el Metro y los autobuses. Tanto el Metro como los autobuses están operativos las 24 horas del día. La frecuencia de los trenes oscila entre los 2 y los 5 minutos en las horas puntuales. 6.30, 9.30, 15.30 a 20 horas. Desde la medianoche hasta las 6.30 de la mañana, la frecuencia es aproximadamente de 20 minutos. Otro detalle importante es saber que existen dos tipos de trenes, los normales y los express. Los trenes express no paran en todas las estaciones y son mucho más rápidos, por lo que son más útiles para recorrer largas distancias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!